Debido al primer video que hice respecto a este tema, muchas personas me preguntaron cómo protegerse de estas entidades negativas, así que aquí hablaré quiénes son posibles víctimas y cómo protegerse. Comenzaré por decirles cuáles son las causas que hacen que una persona sea parasitada, fumar, beber alcohol y consumir drogas dañan tu campo aurico creando roturas por las cuales estas entidades pueden pegarse. Todas las adicciones perturban la armonía del ser interno, haciéndolo más propicio a estas entidades. Mantener una casa sucia, desordenada, con mal olor, no cuidar el higiene personal, no meditar, trabajar en exceso, no descansar, no orar, no creer en el padre, nos hace estar a la deriva y ser presas fáciles. Otro punto importante es masturbarse en exceso, ver pornografía, ser promiscuo, pensar solo en sexo, tener muchas parejas sexuales, ser infiel, mentir, es por eso que estas entidades casi siempre se agarran del chacra sexual debido a que no hay control del deseo. Es por eso que el sistema te da la pornografía gratis y de fácil acceso, nos quieren a todos débiles, por eso venden cigarros altamente nocivos para la salud al igual que el alcohol, provocando enfermedades y clientes para las farmacias y la industria hospitalaria. La mala alimentación, la comida chatarra, no aporta nutrientes necesarios para que tu cuerpo tenga defensas energéticas fuertes, consumir noticias trágicas, las cuales potencian el miedo con el fin de bajar tu vibración. El sistema no te quiere sano ni fuerte porque si eres sano no eres un buen producto para todas las industrias que han creado. Estos seres o entidades, demonios o parásitos como quieras llamarlos, tienen todos la misma finalidad, drenar tu energía hasta más no poder, así que no hay muchas diferencias de unos de otros. Tener una pareja que no trabaje en su interior, que no crea en Dios, que consuma drogas o alcohol, que no sea consciente de su energía sexual, es muy probable que sea parasitado y por consecuencia te perasaita a ti también. Lo que diré a continuación me costará muchos insultos de personas parasitadas, pero lo diré igualmente porque es verdad y le duela a quien le duela. Estas entidades están en grandes cantidades en lugares como iglesias, centros comerciales, estadios de deportes, cines, todos los lugares donde hayan grandes emociones de muchas personas, son verdaderos comederos energéticos para ellas. Para protegerte debes primeramente creer en Dios, meditar, orar con fe, no solo orar por orar, limpiar tu casa, mantener orden, sahumar tu casa en el nombre del Padre, para esto debes. Tomar 10 a 15 inciensos los bendices en el nombre de Dios, luego los prendes y deja que toda tu casa se impregne del humo, que el humo llegue a todas partes, luego de 30 minutos ventilar. Junta agua en un recipiente, bendice el agua con esta agua, puedes rociar las paredes y muebles de tu hogar con el resto del agua, trapearás tu casa, siempre en el nombre del Señor y con fe. Consigue laurel, romero y palo santo con esto, puedes limpiar tu campo aurico, el de tus hijos e incluso el de tus mascotas, al igual que tu hogar. No vayas a lugares donde hayan muchas personas, no aceptes visitas de baja vibración. Crea protecciones energéticas por medio de decretos de alto poder en ti, en tus hijos, tu casa, tus mascotas. Estudia la energía sobre Reiki e iníciate. Hazlo a diario. Estudia y hazte alumno de escuela de Tai Chi y Qigong, así elevarás tu energía y vibración creando un fuerte campo aurico. A silencio, escucha música que no hable solo de sexo y fiesta. Continúa pronto en parte 3, aún falta información, comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!